¡Suscríbete al canal! La 1.9, yo ahora mismo estoy en la 1.9 para todas las versiones Les recomiendo un montón así hasta para PvP y hasta para Survival Así que bueno, este mod se permite en todos los servidores porque no cambia nada casi Así que bueno, por ejemplo, la espada La tiramos acá y como pueden ver está acostada la espada No está así flotando ni nada de eso Y se tira con una animación diferente Miren, queda mucho mejor Voy a tirar la espada y la pechera Luego la enderpearl Las manzanas Esto, cubo de agua Los bloques también Como pueden ver los bloques como es más 3D que digamos Los bloques están mucho mejor Que digamos, luego pues tenemos yo también Que serían todos los bloques se ven así Y luego los ítems se ven así Miren, el arco todo Y si juntamos todo Se ve así No se diferencia tanto Pero tampoco se diferencia tanto Así, mira Vamos a poner como acá Algo así Se diferencia bastante que digamos Pero queda muy muy bien Le deja mucho más original al Minecraft Es algo que le hace falta luego Pero bueno La review es muy muy corta Espero que os haya gustado muchísimo el video Darle a like Y suscribiros Así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!